Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. En estado grave, opositora pacífica cubana presa y en huelga de hambre en las cárceles castristas. Sin patria, bebé nacido en Colombia de madre emigrante cubana. Continúa desinflándose el boom de los promocionados vuelos turísticos a Cuba. Siempre y cuando el gobierno castrista no se vuelva un gobierno hereditario. El cubano de a pie opina sobre la promesa de Raúl Castro de dejar el poder en 2018. Y en los deportes, el cubano Yulieski Gurriel sigue con rol protagónico junto a los astros de Houston. Eso y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. La madre de tres jóvenes opositores cubanos que se encuentran presos y en huelga de hambre está desesperada y muy preocupada por su estado de salud. El reporte médico de la joven opositora cubana Anairis Miranda Leiva es grave. La tienen esposada a la cama y no le están poniendo sueros, afirmó desde Holguín su madre, Maidolis Leiva, a quien las autoridades no le han permitido ver a su hija. Ante la imposibilidad de la desesperada madre de ver a su hija internada en la sala de cuidados intensivos del hospital Vladimir Ilich Lenin, un familiar logró acercarse a la sala. Un familiar mío logró que andaba con nosotros, logró pasar y la vio de así de lejos porque había varios oficiales de seguridad de estado en el pasillo. Había una guardia de piscina allí en la puerta y una que está sentada al lado de ella constantemente. Anairis Miranda Leiva fue arrestada en noviembre pasado durante los funerales de Fidel Castro y acusada de difamación a los mártires de la patria. Junto con ella fueron detenidos también su madre, su hermana gemela Adairis y su hermano varón Fidel Batista Leiva. Los cuatro activistas, miembros del movimiento cubano Reflexión, fueron sentenciados a un año de privación de libertad, que los hijos deberán cumplir en prisión y la madre en reclusión domiciliaria. El pasado 7 de marzo, los tres hermanos se declararon en huelga de hambre. Bueno, Adairis también está reportada de mi grave, está con taquicardia, un poquito de falta de aire. Fidel está muy preocupada porque antes cuando yo voy a verlo, Fidel ya había desde la madrugada y yo le había dejado de tomar agua. Anairis ha manifestado que prefiere morir antes que regresar a prisión. ¡Libertad! 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 Entre tanto, otro domingo de represión se vivió en Cuba este fin de semana. Unas 18 damas de blanco fueron arrestadas en La Habana, mientras en Matanzas otras 16 activistas de ese grupo también eran arbitrariamente detenidas. Ya desde jueves, fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado se habían desplegado en toda La Habana con el objetivo de vigilar y arrestar a damas de blanco para que no participaran primeramente en misa y para que posterior a la misa no activaran la campaña. Todos marchamos por la violación de los presos políticos. Las damas de blanco son objeto de represión cada domingo cuando intentan salir de sus casas para asistir a misa. Fui arrestada violentamente frente a mi casa y fui conducida a la unidad de la cuarta, ahí en el cerro, donde yo vivo, en la zona donde vivo. Después me trasladaron para La Oncena, donde me pusieron una multa por violar los dispositivos de seguridad. Entonces de ahí me sacaron de La Oncena, unidad de San Miguel del Padrón y me llevaron para casa de mi hermana esposada para que mi mamá me viera en las condiciones que ellos me llevaban. Mi mamá está enferma del corazón, es diabética, es hipertensa. Y hoy fue encarcelada la dama de blanco, Lismeiris Quintana, afirmó su esposo, el periodista independiente Enrique Díaz. Estamos siguiendo este caso y en los próximos días les traeremos más detalles. Entre tanto y ante la represión castrista, activistas de derechos humanos y políticos de varios países latinoamericanos dieron a conocer este lunes en Miami la creación de una comisión internacional para la fiscalización de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen totalitario cubano. Según un comunicado emitido por el directorio democrático cubano. El futuro de Cuba tras la afirmación de Raúl Castro de dejar la jefatura de la dictadura en el año 2018 no se ve muy promisorio según los testimonios de cubanos en la isla recogidos por Palenque Visión para Martín Noticias. El 2017 es un año que pasará a formar parte de la historia de Cuba. Entre los hechos que lo distinguen se encuentra el cumplimiento de la declaración dada por Raúl Castro. Es por esto que resulta necesario conocer qué opinan los cubanos sobre el futuro de la isla. Raúl Castro dijo que abandonaba el poder en 2018. Esperamos que eso ocurra, entre otras razones, porque ya no sabe qué hacer con el país excepto mantener el control y la represión. Yo realmente no le veo ningún futuro a Cuba. Cuba está tan devastada, tan deteriorada, tan destruida por manos de los hermanos Castro que demoraría muchísimo tiempo en restaurar una Cuba. No le veo un futuro a Cuba. No lo veo bien, todo está peor. Todo está más caro. No hay nada en la shopping, no hay nada en el mercado. Lo poco que hay es carísimo. Si siguen los Castro, igual o peor. Yo veo el futuro de Cuba sin los hermanos Castro con un poquito más de prosperidad porque la juventud se impone y la juventud es quien da una mejoría a las nuevas generaciones, siempre y cuando el gobierno catrista no se vuelva un gobierno hereditario. Han sido eficaces las reformas realizadas por Raúl Castro. Yo no veo reformas. No veo nada que se haya liberado. No veo ningún bienestar para el pueblo. Si hay algo, esto ha sido para el gobierno. Pero el pueblo no ha visto nada. Entre las alternativas que tienen los cubanos en materia electoral, la campaña Otro 18 va ganando terrenos y resultados. La estrategia es ganar-ganar. Ya nosotros tenemos candidatos que de seguro van a ganar en sus circunstancias. No hay absolutamente ninguna duda. Pero suponiendo que no todos ganen, nuestra estrategia es fundamentalmente una estrategia que busca la legitimación a través del voto popular de las alternativas políticas. Y en esa dirección yo creo que pase lo que pase, Otro 18 continuará su propuesta. Una pregunta se impone. El relevo de Raúl, todo el pueblo cubano supone que debe ser Díaz-Canel. Pero eso es algo sobre lo cual se especula mucho, pero nadie tiene la certeza debido a que como son. Y es mi opinión, ellos son los dueños de este negocio, que para ellos Cuba, ellos al final van a designar a quien les sirva a sus intereses. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. Y el turismo de cruceros hacia Cuba parece por el momento no sufrir las pérdidas económicas que han experimentado varias líneas aéreas que vuelan a la mayor de las Antillas. Luis Obriga recoge las impresiones de varios operadores de cruceros. El boom turístico a Cuba se desinfla. Varias aerolíneas estadounidenses han anunciado que se retiran del mercado y otras han disminuido su periodicidad o el número de asientos. Como hemos visto últimamente, las aerolíneas están empezando a retirar la capacidad que tienen a la isla por la falta de demanda. Quizás hubo una sobreoferta de espacio en los aviones a Cuba. El turista que visita la isla generalmente no repite y en muchos casos se queja de la infraestructura existente y la mala calidad de los servicios e instalaciones hoteleras. Provecho que sacan las líneas de cruceros ya que el visitante solo permanece en la isla unas horas y tiene todas las comodidades a bordo de la embarcación. El crucero Adonia, primero en visitar la isla desde Estados Unidos en más de medio siglo, finaliza este verano su periplo. Pero ya Carnival tiene previsto otra embarcación y pronostica un posible segundo barco para fin de año. Empezamos como tú dijiste con Fathom el año pasado, este año tenemos a Carnival Cruise Line y esperamos que antes de que se termine el año que vamos a tener el permiso para traer dos líneas más de Carnival Cruise Line. Muchos opinan que el aumento del turismo de cruceros a la isla pudiera traducirse en un decremento hacia otros destinos del Caribe. Opinión no compartida por esta funcionaria del Ministerio de Turismo Dominicano. Cuba está abriendo ahora mismo, ya nosotros estamos más desarrollados. Esto es cuestión, como te digo, siempre va a haber mucha conectividad, no debemos vernos como competencia, sino seguir mejorando cada destino, sus productos, para poder ofrecer una mayor calidad. Cozumel es uno de los principales destinos turísticos del Caribe Occidental. El presidente de la Asociación de Cruceros de México no ve, por el momento, la inserción de Cuba al mercado como una competencia. Entre otros factores, por la mala infraestructura portuaria existente en la isla comunista. El único problema ahorita que tienen las navidades es que haya más infraestructura portuaria en Cuba, porque barcos muy grandes no pueden llegar. Entonces ahorita son barcos pequeños. Ojalá con el tiempo crezca la infraestructura portuaria en Cuba. La mayor de las antillas necesita la llegada del turismo estadounidense para apuntalar su devastada economía, pero tiene que mejorar su deteriorada infraestructura y olvidarse del centralismo político. Luis Guardia, Martín Noticias. Nació en Colombia, de madre cubana, pero no es colombiano. La condición de irregular de su progenitora le impide obtener esa nacionalidad. Mientras tanto, la lluvia en Panamá también conspira contra los migrantes cubanos. Ricardo Quintana está en el estudio. Ve con la ampliación de estas informaciones. Adelante, Ricardo. Bueno, en efecto, les cuento que este es el caso de Luis Alejandro, un niño nacido en Colombia, pero que no tiene patria. Entretanto, en Panamá, aún sin saber su destino, los cubanos borrados en ese país se enfrentan a un enemigo imbatible, la lluvia torrencial. Yo quiero saber de dónde, de dónde. Entonces, él no nació en el cielo, ni nació aquí, ni nació allá, ni nació aquí en Colombia. Diana Roche fue una de las cubanas que habitaron el viejo almacén en la ciudad de Turbo durante una ola migratoria sin precedente en esa zona del Urabá antioqueño. Fue en busca de ayuda e inmigración donde recibió la noticia que no esperaba. El bebé no tenía derecho a nada, no cumplía ninguno de los tres requisitos para el ser colombiano, que no tenía derecho a nada, que lo que más yo podía pedir un refugio, a ver si me lo querían dar o no, pero yo no podía hacer más nada. La joven que estudiaba economía en Cuba salió de su país en diciembre de 2015 hacia Guyana. Llegó a Turbo en mayo de 2016 embarazada luego de un recorrido por más de siete países. Hoy trabaja sin papeles en lo que puede. Yo vivía en Turbo y estoy, imagínate, buscándome la vida, trabajando realmente en casa, en discotecas, en meseras. Y yo tenerlos aquí para allá, allá para acá, se me enfermo. El 12 de octubre de 2016 nació Luis Alejandro en el hospital de Turbo. Su padre, un joven venezolano que abandonó a Dayana. Luis Alejandro ya tiene cinco meses. El hecho de que sus padres sean extranjeros en residencia permanente en Colombia lo invalida para optar por la ciudadanía de ese país sudamericano. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha tirado una mano así en el sentido de tienes que hacer esto, esto, vamos a colaborarte para que ayuden a tu hijo, para que salga las cosas, tus papeles legales. Nadie nunca me ha dicho nada. El artículo 96 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 43 de 1993 establece que para obtener la ciudadanía por nacimiento, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, algunos de sus padres estuvieran domiciliados en la República Colombiana en el momento del nacimiento. El término domiciliado refiere a una visa de residencia permanente en el país y Dayana carece de este documento. La joven vive hoy en un caserillo cerca de la localidad de Apartado, bajo el amparo de una familia de la zona. Él nació aquí, para mí es de aquí, para mí es de aquí, para mí es de colombiano, es de colombiano. Mientras tanto, en Panamá, así la pasan los cubanos que están varados en la sede de la Pastoral Social Cáritas. Son unos 300 cubanos que viven aquí. Y se pronostica que sea peor. Cerca de la frontera con Colombia, en Lajas Blancas, en la selva, en el Darien Panameño, se vive un escenario similar. 69 cubanos comparten estas condiciones de vida, pese a los reclamos de Cáritas de que sean trasladados a una iglesia en la capital del país, donde cuentan con condiciones básicas de vida. Dayana en Colombia, 500 cubanos en Panamá. En ambos casos, la situación es precaria y la deportación, desafortunadamente, acecha. Como mi parte es todo, vuelvo con ustedes al estudio, Karen y Alfredo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, Cuba aparece como el país con el porciento más alto de negativas de visa para los Estados Unidos durante el año 2016, a pesar del acercamiento entre Washington y La Habana, según un artículo de la revista Forbes. Según la revista, en un listado de naciones del Departamento del Estado, y que registra el porcentaje de negativas de visa tipo B, la relativa a turismo o negocio, en el año fiscal 2016, Estados Unidos negó la visa en el 81,9% de los casos solicitados por los cubanos. Durante el año fiscal 2016, Estados Unidos redujo en 8,506 el número de visas de no inmigrantes concedidas a ciudadanos cubanos, mientras que 14,291 cubanos recibieron visas para realizar visitas familiares, de negocios, participar en programas de intercambios o hacer presentaciones culturales o deportivas, entre otras categorías. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir la cesión de la Organización de Estados Americanos. Y protestas que critican una presunta corrupción gubernamental en Rusia terminan con decenas de detenidos. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. Yo soy Ofelia Oviedo, soy la productora ejecutiva para Radio Martín, el Departamento de Programas. Soy responsable de administrar todos los programas que salen al aire. También asegurarme que los estudios estén trabajando en sentido que los productores tengan la capacidad de grabar los programas, si los programas están en vivo, coordinar los eventos especiales que hay que grabar. Y también tengo la dicha que soy la productora de uno de los mejores programas de Radio Martín. Y todos dicen que esos programas son los mejores, que es el programa Cuba al Día, que tiene que ver con lo que sucede con la sociedad civil dentro de Cuba y eventos fuera de Cuba que tienen un impacto sobre el futuro de la sociedad civil en Cuba. Mi nombre es Ofelia Oviedo y somos Martín. Mientras el liderazgo opositor culminó la cuarta jornada de revalidación de sus partidos políticos, el gobierno de Venezuela solicitó la suspensión de la sesión de la OEA de este martes. Alejandro Marcano amplía. A toda costa, el gobierno de Nicolás Maduro quiere detener la discusión que tendrá lugar en Washington, en la sede de la OEA. El oficialismo envió un comunicado en el que piden cancelar este encuentro que consideran una maniobra para socavar la soberanía venezolana. Y desde hace días ha invalidado el pasaporte de varios diputados para que no puedan viajar más al exterior. Obviamente una clara represalia por mi trabajo internacional, por denunciar lo que pasa aquí en Venezuela, por decir lo que el gobierno le oculta al mundo. Uno de los miembros de la Asamblea Nacional y de la oposición, Luis Florido, está tratando de ir a Perú. La situación es conocida por los congresistas y senadores estadounidenses que tienen clara la estrategia del oficialismo venezolano. Sin embargo, el diputado opositor Luis Florido logró este lunes salir por la frontera con Colombia para participar en la sesión de la Organización de Estados Americanos, en la que se espera que Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica se sumen a los 14 países que previamente pidieron la petición de liberación de presos políticos y la celebración de elecciones generales. Estamos pasando la frontera como diputados de la República, pero por esta vía, por caminando. Me anularon el pasaporte en Venezuela, pero estoy pasando con mis pies hacia Colombia y de allí al mundo. A los diputados Luis Florido, Eudoro González y William Dávila, los acusa el gobierno de traición a la patria por viajar por el mundo y denunciar la grave crisis de alimentos y medicinas que el propio Nicolás Maduro ha reconocido recientemente pidiendo ayuda a la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Confío en Naciones Unidas y en el programa de PNUDE para seguir avanzando en el fortalecimiento del motor número dos de la agenda económica bolivariana, el motor farmacéutico. El pueblo venezolano le pido apoyo para estabilizar, fortalecer los clats farmacéuticos. Entre tantos militantes de la oposición siguen haciendo colas para revalidar sus partidos políticos, otra de las exigencias que le impone el gobierno para unas prometidas y aún sin fecha definida elecciones. Por su parte, el gobierno prepara para este martes una marcha que califican como antiimperialista, en protesta por la reunión a celebrarse en la capital de Estados Unidos, en la que pretenden declarar que Venezuela es víctima de una guerra económica. Todo esto lo tienen los empresarios, eso no lo tiene el gobierno, son los empresarios que quieren tumbar al gobierno y le están haciendo la vida imposible. Para muchos lo que es imposible y hasta insostenible es la cotidiana realidad que afecta hasta los animales, como esta elefanta africana llamada Ruperta, que está anémica en un zoológico caraqueño y que se ha convertido en un nuevo símbolo de la crisis alimentaria que padece Venezuela. Y quiero hacerle un llamado también a las autoridades, a Imparque, al presidente de la república, que por favor se aboque a la alimentación de estos animalitos que ellos no tienen la culpa de la guerra económica y de la situación del país. Alejandro Martín, Noticias. En México, centenares de personas salieron a las calles para manifestarse contra las agresiones y asesinatos de periodistas. El país ocupa el primer lugar en peligrosidad para ejercer la profesión, según el Comité Internacional de Protección de Periodistas. Isabel Cuervo amplía la información. Para 123 periodistas asesinados desde el 2000. Tan solo en marzo, tres periodistas han sido asesinados en México. La inacción en cualquier estado del país en contra de las personas que agreden a los periodistas o cuartan la libertad de expresión es nula, no pasa nada. ¡Justicia! ¡Justicia! Y por eso protestan. Los periodistas viven una situación de violencia, de amenazas, de persecución. Situación que se vive también en otros países del mundo y por lo cual el pueblo no se calla. En defensa del derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar informados de manera plural y objetiva. Hay más de 20 desaparecidos cuyo paradero se ignora. Entonces, obviamente, van creciendo. Ahora, en pocos días ocurrieron otros dos crímenes. Entonces, estamos en una situación peor que hace 10, 12 años. Buscar, recibir, divulgar información y expresar opiniones son un derecho avalado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Cuba se encuentra en el décimo lugar como uno de los países que más censura y reprime a la prensa en el mundo. En ninguna ocasión, el pueblo cubano se ha manifestado en las calles en defensa del derecho a la libertad de prensa. Tres periodistas, tres reporteros han sido asesinados. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Entretanto, en Rusia, también centenares de manifestantes salieron a las calles para protestar contra lo que califican como corrupción gubernamental. Decenas de personas fueron arrestadas por la policía rusa, según el siguiente reportaje de la agencia Reuters. En contra de Putin y al grito de Rusia será libre. ¡Resigue, Putin, Salvador! Decenas de miles de rusos, la mayoría jóvenes, han tomado las calles de Moscú y de las principales ciudades del país en una gran marcha contra la corrupción para exigir la dimisión del primer ministro Medvedev. ¡Resigue, Putin, Rusia! Convocada por Alexei Navalny, después de publicar una investigación que acusa al primer ministro ruso de encabezar un imperio inmobiliario financiado de forma corrupta, este líder opositor, uno de los más de 700 detenidos en esta jornada de protestas no autorizadas, aspira a disputarle la presidencia al mismísimo Putin. En medio de un gran despliegue policial, ha sido una de las marchas más multitudinarias que se recuerdan en Rusia en los últimos años y que supone un auténtico desafío al Kremlin a falta de un año para que se celebren las elecciones. Una última pausa y al regresar, estrenan ópera dedicada a la memoria del fallecido escritor y poeta cubano exiliado Reinaldo Arenas. Y por supuesto, vamos a tener toda la información deportiva del momento con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Telefono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con los Martí. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. Con el nombre Antes que Anochezca, homónimo del título del libro autobiográfico de Reinaldo Arenas e inspirada en el mismo, la Florida Grand Opera ofreció este fin de semana una presentación original de Jorge Martín en el Centro de Arte Edren Archt en Miami. La ópera abarca distintos aspectos de la vida del exiliado cubano, tejiendo una historia de amor, sexo, devoción y cubanía. Reinaldo Arenas sufrió el presidio en Cuba en 1973 por su condición homosexual y sus ideas anticomunistas. Fue la época conocida como el Quinquenio Gris cuando artistas e intelectuales cubanos fueron perseguidos por negarse a seguir la línea oficial del régimen castrista. En 1980 consiguió escapar de la isla durante el éxodo del Mariel. Arenas murió de sida en el año 1990. Y gracias amigos a ustedes por acompañarnos. Terminamos pero solo por hoy esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com y en Facebook. Nos vemos mañana aquí. Gracias por la atención. Chao. 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 Gracias.